Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de Progad Gear Review Pues bueno, como sabéis, se acerca a las navidades, queda prácticamente un mes y medio Y bueno, ya son horas de pensar, ¿no? Que queremos que vamos a regalaros, bueno, si nos hace falta un smartphone ¿Hacia dónde queremos ir? Lo primero, cuando queremos comprar un smartphone, obviamente, pues es ¿Cuánto estamos dispuestos a gastar? ¿Qué tenemos de presupuesto? Vamos a ver, os voy a dejar un enlace abajo en la descripción Con las anteriores reviews que he hecho a dispositivos que vienen a ser Más o menos teléfonos de gama media, ¿vale? Que están en un precio en torno a los 100 y 200, ¿vale? Entonces, si queréis un poquito más, queréis ir a la gama alta Siempre son gama alta china Pues queréis ir un poquito más allá Y queréis ir a un gran teléfono, es decir, lo mejor que tenemos ahora mismo en China Pues en este vídeo os voy a mostrar dos teléfonos Que me ha dejado tanto Meizu como el Zuck Para más o menos ver estas dos opciones Como siempre digo, intento traer teléfonos que sean especiales por algo ¿Por qué? Pues bueno, estos son, aparte que son gama alta Que vamos a ver Marshmallow en ambos dispositivos Con lo cual vamos a tener la actualización, la última de Android En los dos, con lo cual es un punto a favor Ya que, como siempre digo, los chinos no suelen actualizar sus teléfonos Así que bueno, vamos a empezar con el vídeo Voy a empezar primero revisando el MX-5 Que como veréis es un dispositivo impresionante Siempre empiezo comentando lo que viene a ser la pantalla El tamaño y el peso En este caso contamos con un dispositivo de 5,5 pulgadas Como veis se ve muy bien el teléfono, la verdad 5,5 pulgadas en Full HD Y queda una resolución de 401 píxeles por pulgada Como vais a ver es un dispositivo que la parte trasera es entera de metal Lo que da muy buen aspecto, se nota que es un teléfono de, pues de gama alta Un dispositivo premium Que pesa bastante poco Son 149 gramos, un dispositivo finito Es un dispositivo que está bien, está muy bien lo que es el dispositivo comprimido No nos deja demasiado ford, como veréis lo cogemos en la mano Y da muy buen resultado, se ve bastante bien Aparte de esto, la pantalla como veréis Siempre digo, no me gusta irme por lo que sí Que tiene 401 píxeles por pulgada Me gusta realmente dar opinión Como se ve esta pantalla Es una pantalla AMOLED y que tiene Gorilla Glass 3 Con lo cual, si queremos una pantalla Aparte de que se vea bien, muestra bien los colores De brillo Y pues también con el Gorilla Glass Vamos a hacer que sea una pantalla más difícil de rayar Si andamos con una llave y tal Pues sí que va a ofrecer mucha más resistencia Que una pantalla normal Pero lo que viene a ser mi impresión de la pantalla Es que se ve muy, muy bien Cuando lo pruebas, ves los colores, ves los vídeos Te pones a toquetear Y sinceramente, el brillo y los colores Te muestran una pantalla muy viva Y que sin duda, pues los teléfonos chivos normales Pues no suele ser de esta calidad Aparte de esto, por dentro tenemos un gran procesador Tenemos el MediaTek Helio 10 a 64 bits Y con 3 GB de RAM Como veréis, vamos a probarlo Vamos a utilizar cualquier tipo de juego Lo que es multitarea, lo que es una aplicación Otra, es un dispositivo que cuando lo pruebas Te das cuenta de que es muy rápido Es decir, me he llegado a sorprender Porque por ejemplo, tengo el OnePlus 2 Un dispositivo que vale Mi versión de 4 GB y 64 GB de almacenamiento 399 euros Y digo, pues oye, pues esto es prácticamente Lo más rápido que me puedo encontrar ahora mismo chino Y he probado este Meizu MX5 Y sinceramente, me he dado cuenta que Este teléfono, lo que es velocidad y tal Le hace competencia a cualquier móvil Es decir, cuesta pensar que Como él puede ir más rápido que esto Va muy bien, el procesador de 64 bits Y los 3 GB de RAM se mueve Pues nada, se mueve perfecto Para cualquier tipo de juego De jugar tal, no vas a tener ningún tipo de lag En, vamos, nunca Y te va a sorprender eso sí La rapidez, muy bueno Lo que es cámara, te vas a sorprender también Tiene 21 megapíxeles Como vais a ver, es una cámara que es una cámara de Sony Es una cámara exactamente de 20,7 megapíxeles La cámara trasera Y 5 megapíxeles la cámara delantera Además, esta cámara la hace Sony Y es la que incorpora el Zeta 3 Con lo cual, ya sabéis Tenéis una cámara con soporte Una cámara que la hace Sony Una cámara de calidad Pero como siempre digo No hay que fiarse por los megapíxeles Es decir, porque esta cámara tenga 21 megapíxeles No va a ser mejor que otra Que tenga 13 o 16 Son fotos buenas Es decir, están la verdad que en la media Así que, lo que es el apartado de fotos El apartado este No se puede tampoco pedir Pedir mucho más Luego también tendremos sensor de huellas atilares Que nos prometen que se puede desbloquear el móvil En menos de medio segundo Como veis, voy a hacer la prueba Tenemos aquí el dispositivo Voy a poner la huella Y ya lo tenéis aquí Se ha desbloqueado La verdad que es muy rápido Funciona muy bien Podéis poner el dedo en 360 grados Prácticamente en cualquier situación Y la verdad que, pues bueno Se comporta En el apartado de conectividad Tenemos Bluetooth 4.1 Tenemos LTS y lavando 800 No tenemos Radio FM Pero en cambio si tenemos GPS Viene con Android 5.1 Y con la capa de personalización de Flyme Que la verdad es una capa que he probado Y seguro la vas utilizando En los comentarios, ¿no? Que probara esta capa de personalización Y le da una oportunidad Y al final, pues te termina gustando Según la prueba Es una capa al final sencilla Es una capa bonita La verdad es que se ve bien Y el teléfono se mueve bastante rápida con Flyme Y lo más importante es que tenemos prácticamente asegurada La actualización Android 6.0 Lo que faltaría, tenemos 3.150.000 amperios Y tenemos carga rápida La verdad que la batería es un dispositivo con la pantalla grande Que se ve muy bien Tenemos que tener cuidado con el brillo Pero bueno, con un uso medio Llega perfectamente al día entero Y lo que es la carga rápida Pues nos prometen que en 10 minutos Podríamos cargar hasta el 25% de la batería Y que en 40 minutos Tendremos el 60% de la batería llena Prácticamente esto es todo por este dispositivo Voy a comentar un poquito Para que tengamos dos opciones De lo que son teléfonos de gama alta Prácticamente esta sería mi recomendación Si queremos un teléfono más Un teléfono fiable Un teléfono que diseño, peso, pantalla Todo, la verdad que se mueve genial La otra opción que quería comentaros hoy Es un teléfono que también me han dejado probar Este se llama el ZUC Z1 Que sin duda la parte importante Que tiene este dispositivo Es que la parte del software Viene con Cienoyen Como yo siempre digo La actualización Android Que yo os enseño a instalar en mis vídeos Es con la empresa Cienoyen Una empresa que se encarga de hacer las actualizaciones para los móviles Que sus marcas no lo crean Con lo cual este móvil Pues prácticamente las características son muy parecidas De la gama alta 5,5 pulgadas Sensor de guía zatilares muy rápido Eso sí Y viene con Cienoyen Es decir, es un dispositivo que prácticamente Lo tenemos al mismo precio Características muy parecidas a este MX-5 Pero sin embargo tenemos un software distinto El de Cienoyen Que sí que nos va a asegurar Que se va a estar actualizando Pues en el futuro de una manera rápida Y que siempre va a funcionar muy bien Es que Cienoyen es una capa Que no viene con mucha personalización Y que pues siempre nos va a asegurar Que el dispositivo según vaya pasando el tiempo Va a ir funcionando pues con toda la rápida Ya que es una capa de personalización pura Entonces espero que os haya gustado este vídeo Donde hemos sobre todo comentado el MX-5 Que sería mi recomendación Pero también os dejo en la descripción Para que le eche un vistazo el Z1 Que pueden ser dos opciones Muy, muy importantes para esta campaña de Navidad Así que ya tenéis dos dispositivos más Que estará al tanto para esta Navidad Por si queréis verlos y tal Pues que tengáis más opciones Así que nada, dejadme en los comentarios Que otros vídeos queréis Que otros dispositivos os parecen interesantes Así que nada, chicos, yo me despido Espero que el vídeo haya gustado y haya servido Si esto sea así, pues nada, dejadme un like Suscribiros para muchos más vídeos como este Dejarme en los comentarios lo que os dé la gana Y nada, yo me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós